Ya cumple cinco siglos y un año. La admiramos y la hemos visto crecer. La retratamos a veces de forma individual, con el anhelo colectivo de conservar un recuerdo irrepetible. La Habana ha sido testigo de hitos en la historia de este archipiélago caribeño. Aquí, Fidel declaró el carácter socialista. Aquí se celebraron eventos de referencia internacional. Pero también La Habana lloró cuando enemigos del proyecto social cubano lograron materializar actos terroristas. La Habana es una mujer llena de contrastes y quizás por eso quienes nacimos o vivimos en ella, la amamos tanto. Esta ciudad nos ha enseñado que tiene ganas de vivir y se reinventa. Es solidaria, amable, espontánea, a veces ruidosa y tranquila, encantadora y altanera, melancólica, risueña. Esta Habana acoge y continuará abrigando a personas de todas las regiones de Cuba y de otras latitudes del mundo. Contribuirá a cumplir sueños. Será esa madre orgullosa de hijos e hijas que tal vez caminen lento, pero sin detenerse. Hoy transitamos sus calles y apreciamos construcciones modernas y antiguas en esa combinación perfecta entre historia pasada y presente. Sus lugares han resultado inspiración para muchos artistas. ¿Qué sabes tú, señora de la gran llave, apoyada en tu propia apertura a los colpos abiertos? ¿Será lo abierto tu secreto, noble Habana, señora? Si mis ojos te abandonarán, si la vida me descerrará un rincón de la tierra. No es menos cierto que también encanta con su azul. Por eso, desde el banco de tercera base se apoya, aunque pierda, al equipo de pelota más amado e impopular. La Habana es tuya, mía, nuestra. Y por sentirla, pasamos ratos en el malecón o en el prado o en sus plazas. Tiene esa capacidad para hacer que extrañes y vuelvas sin importar un viaje al extranjero o a otras provincias. 501 se dice pronto. Sin embargo, en este aniversario no estará con nosotros quien de manera entregada y leal hizo tanto por esta Habana. Cada rinconcito tiene la impronta del hombre con andar despacio. Palabra serena, dulce y exacta. Este 15 de noviembre a las 12 de la noche podremos dar vueltas a las célebres ceibas del templete por los 501. De Pinar del Río a Maicí. Mi gran Habana. Mi Habana dice a usted que sí. Consumbre de darle una vuelta a las ceibas de noche.